Hola, hola, hola Hola, hola Que sueño Si mira de peinado Uuuu Listo me parece que murió No puedo Uuu me caí Ese pedazo Pará, acaba de volar a un equipo a la mierda ¿Qué vino o qué? Jajaja, ya está pinita Uy, no es que se me quita la maquina ¿Estás bien? No Sí, boludo Pero yo te estoy viendo, a ver En mi 512 se puede... Uy, pará, pará, pará Me está limitando todo el cuerpo No, bueno Veo todo en botas, boludo ¿Botas? Sí, sí, sí Dice que te fuiste, boludo Bueno, quedé solo No sé qué pasó con Ian Se desconectó ¿Qué no te gusta conmigo? Bien Gracias ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? ¿Botas par? Vamos a romperme el auto Me dejaste repitado esto de puta Jajaja Bueno, vos tenés la moto para la noche Sí, yo voy saliendo mejor No me dejaste repitado No me dejaste repitado No me dejaste repitado Estaba matando chico WTF? WTF? Jajajaja Jajajaja Desenvía Uh, tal No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no